Saludos a todos los ciudadanos del mundo, bienvenidos a este tu programa edificante Revista 2000 Internacional, el programa que llegó para quedarse por aquí por PRMICW Canal 26 y los canales que usted ve en la pantalla de su televisor También estamos los viernes y los jueves a las 3.30 de la tarde por el Canal 17 Viéndose directamente en las vírgenes, así que ustedes lo saben que es bien importante que ustedes se mantengan ahí en sintonía con nosotros Señores, esta semana venimos con un programa interesante por demás, quiero hacer un comentario Un comentario positivo, se hizo una feria de salud en la iglesia en Río Piedras En donde tuvo una participación muy buena, se hicieron mamografías, se hizo exámenes de la vista Se tomó la presión, se vacunó a las personas, entre otros servicios más que se dieron Hubo un grupo de médicos dominicanos y puertorriqueños allí colaborando Un grupo de enfermeras dominicanas y puertorriqueñas En fin, un equipo de trabajo que tuvo a cargo de esta actividad En donde le agradecieron a la honorable Jorge Santini Padilla por apoyar esta actividad para la comunidad dominicana En donde se impactan aquellas personas que no tienen servicio de salud Estuvo allí Rafael Pérez a cargo de la actividad junto con Zacaría Madel, la señora Adélis Olivares También estuvo el doctor Paulino, estuvo Carlos Silverio Entre otros grupos más de líderes de la comunidad dominicana que estuvieron haciendo un trabajo Para darle un servicio a toda nuestra gente Así que muchas felicidades al equipo de trabajo que tuvo allí Espero que se repitan más actividades como esta para beneficio no solamente de la comunidad dominicana Sino de todo el pueblo en general Ahora los dejo con Maritza Saludo público de Revista 2000 Internacional Una vez más con ustedes para presentarles las cosas que van a estar sucediendo en este programa edificante Estamos en el mes de mayo, uno de los meses más importantes del año Porque se celebra el Día de las Madres Ya próximamente estamos celebrando el Día de las Madres aquí en Puerto Rico Y próximamente a final de mes estamos celebrando lo que es el Día de las Madres Dominicana Pues en este programa tenemos una agenda bastante abarcadora En primer lugar vamos a estar hablando con Luis Miguel de la Margue Quien es uno del género de la bachata de la República Dominicana Por otro lado, Pedro Ruiz tuvo la oportunidad de hablar con el profesor Eugenio García Cuevas Quien estuvo reaccionando a la recién visita de Angelita Trujillo aquí a Puerto Rico También Pedro Rafael en la sección Los Niños se Entrevistan a las Estrellas Tuvo una serie de entrevistas a diferentes personalidades Como fue el caso del señor Roger Quien es el presidente de la Federación de Karate de los Estados Unidos También estuvo conversando con el niño Alejandro, un deportista Y como si fuera poco con Damaso Quien es el profesor de Karate aquí en Puerto Rico Vamos a ver visuales de lo que fue la Feria de Salud Que se llevó a cabo en una iglesia de Río Piedras Donde los altagracianos dijeron presente Llevando este servicio junto con una serie de médicos Y miembros de la comunidad dominicana A los diferentes miembros de la comunidad También la música de este programa La pone nada más y nada menos que Luis Miguel de la Margue Pues con estas y otras cosas más Venimos en este programa Edificante Revista 2000 Internacional Y quiero recordarle a ustedes que si hoy es sábado Y están viendo este programa Lo van a ver también en el canal 17 el día jueves Así que ya tú sabes Si hoy es jueves y lo está viendo Recuerda que el programa sale todos los sábados A las 6 y media de la tarde por el canal 26 A las 6 y media de la tarde por el canal 26 A las 6 y media de la tarde por el canal 26